¿Cómo va a ser el desgarro? Ahora va mejorando, ahora ya solamente tengo distensión, hoy día o mañana creo que me voy a sacar una ecografía para ver cómo voy evolucionando, igual no entreno con equipo, solamente troto que 8 minutos, 10 minutos ahora mucho, a paso lento, pero nada, hay que estar apoyando al equipo, mientras me toque estar afuera pues trataré de apoyar en todo lo que pueda. ¿El próximo partido ya estarás habilitado? No, no creo, no creo, el próximo partido es de acá tres días, igual creo que voy a acompañar al equipo en la concentración, voy a concentrar con ellos, a viajar, así es que nada, competir voy a apoyarlos en lo que pueda hasta que pueda competir con ellos por un puesto.